Hoy que te veo así, no puedo más que mirarte con dulzura y sufrir contigo Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado Lo que has llorado lo he llorado también Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión Han sido mías también Que ningún hombre, por más que amor, se hubiera entregado al dolor Como yo por ti Porque te amo Y fue por amor Que yo te creé Mírame en la cruz No hay nada que yo no haga por ti Déjame entrar en tu vida Quiero sanar tus heridas Traigo las mías para curar las tuyas Pues vengo a ser mío Todo, todo, todo Y vengo a renovarte Y a darte nueva vida Quiero que seas eterno y feliz No temas que a mi lado No hay viento ni tormenta Yo te protejo con el muro de mi amor Porque te amo Y fue por amor Y fue por amor Que yo te creé Mírame en la cruz No hay nada que yo no haga por ti No hay nada que yo no haga por ti Y ábreme tu corazón Y déjame estar Déjame ser parte de ti Y abre tus ojos Camina en mi senda Y yo te guiaré Hasta el fin Te amo Te amo Te amo así Te amo así 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 Te amo Te amo Te amo Y así Te amo Te amo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!